Médicos cirujanos del Sistema Público y Privado de Salud de Nicaragua participaron en una conferencia virtual con especialistas de México, en la que abordaron la actualización de técnicas quirúrgicas laparoscópicas. Estamos conectados con todos los departamentos de Nicaragua, teniendo un total de 350 médicos cirujanos compartiendo las actualizaciones médicas. El día de hoy, dentro de las actividades, le tocó a la especialidad de cirugía general y estamos impartiendo tres temas, tanto de actualizaciones médicas sobre promoción y prevención de la salud en estos tiempos de pandemia, así como temas específicos de la especialidad de cirugía general. El encuentro fue desarrollado en el Hospital Escuela Dr. Fernando Vélez Pais este jueves y presencialmente participaron 60 médicos. Todas las unidades del Ministerio de Salud están el personal entrenado, capacitado y con los equipos necesarios para hacer una cirugía laparoscópica de vesícula. No anteriormente que para hacer una cirugía de vesícula el paciente tenía que tener una cirugía abierta. En Nicaragua, constantemente los médicos del Sistema Público de Salud participan en este tipo de sesiones para especializarse en mayor medida en la práctica de cirugías mínimamente invasivas. Tenemos que tener el instrumental, pero también tenemos que tener la capacitación de nuestros recursos humanos, nuestros médicos y cirujanos para poder realizar este tipo de cirugías y esto es lo que se está haciendo en este momento. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.